Queremos bacon, queremos bacon, queremos bacon ¡Dale, por favor, el bacon! ¡Ah, yo también! ¡El bacon! ¡Joder, que la cocina está arriba! ¡Oigan, estúpidos! ¡Salen dos bacon sin siquiera han reaccionado! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Salían los dos bacon! ¡Ni siquiera han cocinado nada! ¡Ay! ¡Ya está bien! El bacon, solo cocínalo ¡Cocínalo! ¡A few mobiles later! Bueno, ya sacamos los bacon, ahora... ¡Agarra los! ¡Auch! ¡Ahora tengo! ¡No sé qué le pido la luz! ¡Auch! ¡Sí, salieron los bacons! ¡Eh, preguntita! ¡Eh, se ven, díganos una pregunta! ¡Eh, pregunta! ¡Eh, ok, contéstenos! ¡Ya, pregunta! ¡Rápido! ¿Ustedes son dos o hay más? ¡Más! Está nuestra banada, quiero unirse. Bueno, supongo que... Bueno, supongo que tendré que... ¡Pfff! 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 ¡Qué! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Aca van de ver mis ojos! ¡Sí, ahora soy... ¡Cientific Bill! ¡Ahora nosotros somos... ¡Irumans! ¡Hola, Maida! ¡Hola, Maida! ¡La Maida! ¡Aca van de ver mis ojos! ¡Aa! ¡Ah! ¿Qué es el lugar está quemado? ¡Está quemado! ¡A ver! ¡Se nota que acá... ¡Esperate, brother! ¡Aca hay bacon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!